Te ayuda a romper tabús cuando habla de incontinencia con naturalidad. Habla directamente, transparente, no habla como una enfermedad, no habla como una dolencia. Desde muy chiquitas nos enseñan a que la menstruación es algo antinatural. Es algo que debemos guardar para nosotras. Para mi Saba está ayudando a romper los tabúes que nos ha ayudado tanto a mujeres como hombres y niños a orientarnos sobre todo este tema. Los productos Saba me ayudaron a acoplarme mucho con esto, a sentirme segura con mi cuerpo y a ayudar de que cada cosa se pudiera acoplar a mi gusto. Creo que la Escuela de Liderazgos invita mucho al autoconocimiento. Aprendí a confiar y creer en mí. Es un programa que me brindó muchas herramientas para poder salir adelante en general. La Escuela de Liderazgos invita mucho al autoconocimiento. La Escuela de Liderazgos invita mucho al autoconocimiento.